Música Desde hace unos años viene una lucha en el continente por buscar soluciones a problemas viejos que tienen que ver con la democracia, con la desigualdad social, con otras formas de gobernar, que buscan la independencia de nuestros pueblos, que buscan la soberanía. En la década pasada se vino configurando una correlación de fuerzas distinta en el continente que tienen que ver con estas banderas de orden nacional, de orden de mayor participación democrática en la busca de soluciones a los problemas que tenían los pueblos de América Latina. Pero a esa respuesta de los países que fueron cambiando el mapa de América Latina, el imperialismo norteamericano trazó una política de agresión, de acoso, de bloqueo, de interferencias para colocar en crisis los gobiernos que buscaban de una manera democrática solucionar los problemas de los países. De esa manera, pues, el intervencionismo norteamericano terminó colocando unos retos a los pueblos, cambios de gobierno, manipulaciones, injerencias, y el mapa de América Latina empieza a cambiar la nueva institucionalidad que se había generado con el ALBA, con el MERCOSUR, con otras alternativas económicas y políticas para América Latina se vieron bloqueados y el imperialismo empieza a crear una nueva organización y proyección política alrededor de gobiernos de derecha que vuelven a retomar el hilo del neoliberalismo y el mapa aparentemente se torna un mapa más de derecha. El imperialismo confiaba que estas intentonas de retomar el curso hacia la derecha iban a ser de largo plazo pero efectivamente estamos hoy en el presente viendo que eso vuelve y fracasa así como fracasó el neoliberalismo vuelve y fracasa ese intento de retomar un hilo de derecha para estos países de América Latina. Vemos que vuelve una opción más alternativa en Argentina, en Brasil Bolsonaro no ha logrado estabilizar su gobierno vemos a Evo volver nuevamente con su movimiento a retomar Bolivia las dificultades en que entra Ecuador con los alzamientos y las protestas sociales la gran movilización social y política de Chile y para rematar el nuevo impulso que tiene la lucha social y política en Colombia que vuelve a hacerse sentir en noviembre del año pasado. Entonces estamos ante una situación en América Latina de inestabilidad de los gobiernos que trataron de retomar unos cursos de derecha y se abren opciones de cambio de transformación de retomar estos hilos de independencia de soberanía de soluciones sociales a los problemas de los países de América Latina. Ese es el mapa que hoy se empieza a configurar en América Latina y en particular en Colombia que viene hacia un despertar con una participación masiva de nuevos actores sociales y políticos la juventud y los viejos problemas represados que se juntan en una coyuntura favorable como fue la del 21 de noviembre del año pasado. La respuesta que da el movimiento social el 9 de septiembre es la continuidad que tuvo el proceso de movilizaciones del año anterior que se expresaron de manera contundente en lo que fue el paro del 21 de noviembre del año pasado. Nuevas jornadas estaban propuestas y caminando a comienzos de este año que por efecto de la pandemia no pudo tener continuidad y es donde los gobiernos pues sobre todo en América Latina aprovecharon la pandemia para frenar digamos el auge la fuerza que venía teniendo la movilización social y política en la búsqueda de cambios en la búsqueda de transformaciones pero la pandemia no pudo frenar este esfuerzo de movilización popular y de manera espontánea brota la protesta directa de la gente en Colombia el 9 de septiembre que llegó a toda la gente a través de las redes sociales y eso hace que la gente se movilice como una respuesta contra la brutalidad de la policía pero fue una acción totalmente espontánea lícita contra la policía la policía respondió de manera agresiva desproporcionada fue una gran masacre murieron muchas personas muchos heridos muchos prisioneros y ese es el mensaje que queda para para la sociedad estamos ante una policía brutal que responde de manera desproporcionada a la movilización espontánea de la gente mucho se ha dicho de esa movilización que el ELN estuvo en en esas protestas pues todos sabemos que una acción militar requiere de un plan de una preparación de una logística de mover unas unidades el ELN no podía estar ahí en esa protesta porque pues no alcanzábamos a llegar nuestra logística no iba a llegar nuestras unidades no iban a llegar fue una protesta espontánea de la gente si el ELN hubiese participado pues hubiese sido de otra manera lo que pasa es que el gobierno sobre todo Duque lo que hace es tirar una información acusar al ELN de que estuvo ahí para cubrir para proteger la masacre que se hace contra la población entonces el análisis que hay que presentarle al país es ese la gente no es tan torpe para querer el cuento de Duque los que nos movemos en el plano militar sabemos como se preparan las acciones como se preparan los ataques cuando son a unidades policiales o militares en este caso no fueron los policiales los muertos los muertos fueron la gente que estaba desarmada y fue el uso de la violencia desproporcionada contra la sociedad la sociedad de la ciudadanía